gracias así es muy buenas noches las declaraciones del presidente luis abinader ante la organización de los estados americanos fue calificada como más de lo mismo por el vocero del partido de la liberación dominicana en el senado de la república iván lorenzo sin embargo ve con preocupación que la comunidad internacional quiera que república dominicana asuma haití como si fuera un problema suyo bueno yo pienso que el presidente ha hecho pudiéramos decir un discurso bonito pero repetitivo acudir a hacer llamar a la comunidad internacional que que se había comprometido a construir cinco hospitales en el lado fronterizo y no lo ha hecho una comunidad internacional que ha dicho que ya está fastiga ya ha llegado a la fastiga con el drama haitiano entonces a lo que sí nosotros tenemos que prestar atención es a lo que quiera la comunidad internacional en medio de esta gran crisis que yo pienso que es que el pueblo dominicano asuma gran parte del drama haitiano por otro lado el politólogo david laoz coincide con el presidente abinader de que en haití se vive una guerra civil de baja intensidad sin embargo criticó que el mandatario acudiera a plantear que esto representa una amenaza para el país y obviamente que el vecino más cercano de haití es república dominicana de forma que sí podría calificarse de guerra civil de baja intensidad aunque sin objetivos claro porque no no está claro cuáles son los ideales políticos se le puede llamar así de los diferentes sectores enfrentados en el territorio haitiano lo que sí nos llama la atención es que el presidente dominicano viaje a washington prácticamente a referir a referirse al tema el problema de un estado diferente al suyo en tanto que desde la sociedad civil también respaldan el mensaje dado por abinader entendemos que el discurso del presidente en la oea fue conciso preciso de advertencia y de propuestas ante la situación que vive el pueblo haitiano en estos momentos y sobre todo de la manera que no solamente perjudicaría a la república dominicana sino a toda la región por otro lado william charpentier de la mesa migratoria ve con preocupación la situación del vecino país y advierte que peores cosas pudieran pasar si no se actúa a tiempo entendemos que la situación sigue cada día más difícil en cualquier momento puede haber una revuelta social en haití nosotros lamentamos la situación que la comunidad internacional no vaya en auxilio una vez más para intervenir en haití la guerra entre bandas en haití ha dejado un saldo de más de 1500 muertos en lo que va de año mientras que otros han optado por abandonar el país con destino hasta república dominicana además utilizan países de américa del sur como trampolín con la esperanza de llegar hasta los eeuu buscando refugio por el momento es toda la información que tengo desde las afueras de la embajada haitiana en república dominicana retorno contigo